Bienvenidos a la boda Bienvenidos a la boda Bienvenidos a la boda Bienvenidos a la boda Muchas felicidades a los novios Gracias por la invitación Y que Dios los bendiga Y que sea un muy fructífero matrimonio para ellos Saluda fuerte ¿Cómo te estás bajando? Muy bien Mañana vamos a amanecer contra Y es la boda mañana Síganme en todas las redes sociales Voy a ver contenido mañana de la boda Ok, 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 buenos días A todos ustedes Hoy en este día hermoso y bonito Vamos a ver listos Nosotros hoy en este día Con las mayonitas hermosas Ya para los futuros esposos Hoy en especial acá para Yulia Tazalio pues Vamos a ver con las mayonitas hermosas Así que joven Ramiro Por favor pase al centro A entregarle el obsequio a la señorita ¡Gracias! 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 Mi sin sabor El arroz es un día Hola Yuli Estoy demasiado nervioso Ya se ha llegado el momento Es el día más importante para nosotros Nos estuvimos esperando todo un año Y quiero agradecerle a todos los familiares Amigos y demás gente que nos va a acompañar en este día Gracias por todo el apoyo Y espero que se la pasen muy bien Y muchísimas gracias a la familia de mi esposa Y igual por todo el apoyo que nos dieron Gracias por siempre abrirme las puertas de su hogar Y también quiero agradecerle a mis familiares A mi papá en especial, a mi hermano Que me dieron en todo momento su apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos Vamos a participar de esta celebración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se vea, que se vea! ¡Aunque somos el ingeniero de todo! Desde la Unión Americana y en el blanco de la MEDES Te mostramos y vamos a que nos ponemos el arco a bajar en todo el mundo El jugador para el rey, para todo el mundo ¡Gracias por ver el día! Les ligamos a los 7 y brindamos a la de 1, a la de 2 y a la de 3 ¡Salud, salud, 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 salud! Y en las manos, en las manos, todos Y en las manos, en las manos, en las manos, en las manos, en las manos Desde arriba, desde arriba, desde arriba, desde arriba, a la de 1, a la de 2 ¡Y ahora, a la de 3! ¡Qué aplauso, aplauso! ¡Horrigo, borrigo! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Ahí está, besos! ¡Oh, bien, vamos! ¡Lisas! ¡Buea! ¡Besos, besos! ¡Eye, es, es! ¡Hey, es, es, es! ¡Hé, es, es, es! ¡Gravamos! ¡Gracias! ¡Mamá, vóvamos! ¡Agárrenme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!